Si el camino entró, pero paró, pero paró, pero paró, pero paró, pero paró Lo paró con una mano, lo paró que yo lo vi Yo, 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 yo En el taxi la conocí caminando por un bus street Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tibu y tocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, oye mira esa mujer Esa dura, dura que dura Pero ella no sabe si le quiere este tribo, dinero Pisa que chula, lula, con un culo de mula Y no le dejas duda, ella le saca todo el jugo a la uva Que ha servido, sí, ha servido Dale Jesús, vamos allá No ve a la gente que levanta las manos arriba Levanta las manos arriba Sube la mano, sube la otra Sube la mano, sube la otra Esa mano arriba ¿Se sabe en esa que dice? Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Nosotros venimos del sur a Santa Cruz por primera vez Y la gente aquí, no levanta las manos Sube la mano arriba ¿Qué hacemos? De aquí, para allá De allá, para acá De aquí, para allá, de allá Para acá, de aquí Y ahora todo el mundo pensando, dice Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Para besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Otra tremenda loca Yo quiero estar contigo, bailar contigo, bailar contigo Yo quiero estar contigo, bailar contigo, bailar contigo Estoy atinando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física, tu piel, también con la madera Se deshaga en el final, tu boca con la mirada Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía, con lo que pasa aquí Con la vida, con la vida, con la vida, con esa vacía Yo no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, contigo, contigo Venir contigo una noche loca Ay, me saco loca Yo quiero estar contigo, contigo Venir contigo una noche loca Contra la noche loca ¡No lo dice! Yo quiero estar contigo, contigo una respiración Estoy en otra dimensión Tú me paces en su corazón Tú me paces en su corazón Tu vida, me paces en el alto y corazón Y no vi en el destino, no puedo más Abrazarte Y sentir la magia de tu amor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va alopiciendo, me va saturando Ya no puedo más, ya no puedo más He visto que los días, yo puedo quitar el cielo Me supino, me supino, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca, alzar tu boca Yo quiero estar contigo, bailar contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca, porque me está loca Todo lo hice Oh, 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 oh ¡Siga, bailar contigo, asegura! ¡Gracias! ¡Gracias!